La dirección de atención y asistencia al consumidor Diaco llevó a cabo supervisiones en diferentes gasolineras este 30 de marzo para verificar que se cumpla con el precio establecido del petróleo para quienes desean viajar esta semana santa y no se aprovechen del bolsillo del consumidor. Gerber Ordóñez, jefe de verificación de la Diaco, explicó que hasta el momento todas han cumplido con el precio adecuado, pero también están realizando una medición de la gasolina y supervisando que las válvulas funcionen en perfecto estado para que la gasolina sea exacta. En este momento nos encontramos aperturando la semana mayor, si bien es cierto hay algún tipo de restricción para el aforo de algunos lugares que el gobierno ha emitido, sin embargo es una serie de actividades a lo largo del país que los guatemaltecos realizan, siempre haciendo el llamado que el distanciamiento social es muy importante, si no es necesario que salga mejor que no lo haga y respetar los aforos en los diferentes lugares como les comentaba.